Tome asiento. Diré que preparen café. ¿Está con mucha prisa? Sí. Estoy buscando algunas tierras por aquí. ¿Construiré una casa? Ahora hablemos de nuestro asunto. ¿Cuál es su decisión? ¿Qué decisión? Señora Shachnour, actúe de esta forma con sus hijos, pero no conmigo. Palah debe haberle hablado de esto. Llevan las drogas y todos serán felices. ¿Cuál es su decisión? Señor Ahmed, usted es el jefe de una familia grande y muy honorable. Conoce las costumbres y todas las tradiciones. Pero solo porque usted conoce un error de mi hijo... Créeme, asesinato. El chantaje no le sienta muy bien a un jefe de su categoría, señor Ahmed. Soy un hombre de negocios aquí. Y soy jefe allá en Van, donde está toda mi familia. ¿Y quién diablos es usted para venir a enseñarme sobre honor o tradiciones? ¿Acaso usted cumplió con la promesa que el jefe Hasid me hizo? Tiene una semana. Tendré mi respuesta en una semana. Luego veremos. Hasta entonces.